¿Cómo se ha multiplicado mi equipo en una superficie que nunca nos habíamos encontrado? En ese sentido darle la enhorabuena a este grupo, que una vez más, pese a las adversidades, ya que veníamos sin cambios, los cambios todos estaban tocados, incluso no hemos podido sacar a Arnaud Vega por una guince cervical que se hizo ayer. Y bueno, una vez más han apetado los dientes en un escenario espléndido contra, creo que uno de los mejores equipos de la categoría. Y bueno, esta victoria se la merecen por lo que están sufriendo y nada más. A mí me parece que es un equipo que es muy difícil crearle situaciones y luego con balón tiene mucha variedad. Tiene por fuera, tiene por dentro, tiene el desequilibrio de Bello, de Javi Casares, las subidas de Muñoz, siempre te crea superioridad en banda. Pero creo que el campo ahora mismo como está, pues no está para muchas florituras y hay que adaptarse, hay que fajarse y tener también esa fortuna adecuada de ser más eficaz. ¡Gracias!